Hola, hola, ya tenemos las mejores imágenes de la película Madame Web, la que estás viendo en este momento. Bueno, una paramédica de Manhattan que se vio obligada a enfrentarse a revelaciones sobre su pasado por una relación con tres jóvenes destinadas a tener un futuro. Esto es lo que dice el resumen de esta película, pero bueno, hablemos un poquito más de esto y del reparto de actores tan impresionante que tiene esta película, iniciando por Dakota Johnson, que es nuestra protagonista principal, Dakota Johnson, ya la hemos visto en diferentes películas, ya es un rostro conocido para todos nosotros. Muy bien, pues bueno, la madre de Dakota Johnson decide, está en embarazo y decide irse a buscar una araña, una araña que tiene propiedades medicinales. ¿Por qué? Pues porque ella está en embarazo, descubre que está en peligro en la vida de su ser, de su hija, de la que va a nacer, de la próxima heredera, bueno, que está en peligro la vida, que tiene una enfermedad y que esa araña tiene el secreto para poder curar esa enfermedad y que pueda nacer esa niña totalmente bien, que pueda salvarla. Lo hace por la hija. Se va, se embarca, pero se embarca con un personaje que es malévolo, que tiene malas intenciones y que la enreda. Allí, después de que ella encuentra la araña, pues imagínese lo que pasa. Este personaje la asesina. Hay unos personajes también en el bosque que la salvan a ella, los seres que, los arácnidos y tal, que saltan por los aires, que brincan, que tienen poderes y ellos la salvan. La salvan a la criatura, salvan a la niña, pero la madre pues muere. Efectivamente Dakota Johnson crece, es paramédica y luego se encuentra en este trayecto, se encuentra, descubre que tiene poderes. Esto después de un accidente, un accidente laboral, donde un carro, donde ya está salvando a alguien, se va al agua y está un poco de tiempo sumergida. En pocas palabras, murió, murió, pero volvió a nacer. O sea, ahí estuvo mucho tiempo debajo del agua. Y bueno, ahí se le despertaron esos poderes, ese poder ver el futuro. Esto lo aprovecha porque las tres chicas a las que tiene que salvar son Sidney, Wesley Wesley, Isabella Merced y Celeste O'Connor. Bueno, estoy hablando de los nombres. Ya los personajes, pues eso, son diferentes ahí. Ella, Dakota, tiene que salvar a estas chicas, a estas tres chicas. En eso se basa la película, en salvarlas a ellas, en destruir al malvado. Y bueno, ella corre con un poco de ventaja, que es ver el futuro. Pero el malvado tiene los poderes de la araña que le robó a su mamá.